Ramón Gómez, Secretario General del Sindicato SUEPRE. Aquí estamos los afiliados al Sindicato SUEPRE, acompañando al Secretario General, solicitando la anulación del Memorando Circular 2792, emanado por el Ministerio del Poder del Proceso Social del Trabajo y del Instructivo de Aplicación a la Administración Pública, mejor conocido como Instructivo NARC. Ambos son instrumentos restrictivos de los derechos, garantías y beneficios laborales establecidos en la Constitución, las leyes de la República y nuestra Convención Colectiva, que de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo, es fuente de derechos en materia laboral. Nosotros nos sumamos a la ola de protesta y de rechazo de todos los trabajadores públicos del sector nacional y de las diferentes gobernaciones y alcaldías, por cuanto a estos instrumentos lo que hacen es mantener en calidad de miserables, de miseria, de hambre a los trabajadores que estamos al servicio de la Administración Pública. Nosotros exigimos que se respete nuestra dignidad, exigimos que se respeten nuestros derechos establecidos en la Convención Colectiva, que se respeten los tabuladores salariales, que nos restituyan un sueldo que alcance para vivir bien, que cumpla con lo dispuesto del artículo 91 constitucional. Y es por ello que finalizamos afirmando nuestro total y absoluto rechazo a la política laboral del Gobierno Nacional, que mientras siga en vigencia el instructivo de la ONAPRE y el Memorando Circular 2792 emanado por el Ministerio del Trabajo, nosotros estaremos en actitud de protesta, en actitud de rechazar esas imposiciones, que al fin de cuentas lo que han hecho es poner en condiciones de miseria a los trabajadores públicos. Es por eso que desde Sucre le alzamos la voz y exigimos al Gobierno Nacional que respeta a los estados, que respeta a los sindicatos, pero sobre todo que respeta a los trabajadores públicos y termine de anular el instructivo de la ONAPRE y el Memorando Circular 2792, que es el gran ajelo de toda la masa laboral pública de Venezuela.